Para todos los pescadores de Puerto Ángel y de las Bahías de Huatulco Y recordando al Internacional Mar Azul con la rienda coseña La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca y otros se quedan tomando Esperando al compañero para seguir parrandeando Esperando al compañero para seguir parrandeando Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, no me ganará ninguna Y este es el ritmo, la rechón de la rienda coseña Y no te va a nacionar mi pueblo donde he nacido Y no te va a nacionar mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morena, solo la quiero para gozar Y sigue la charanguita con la rienda costeña Con mucho cariño para toda mi raza de la sierra y costa oaxaqueña ¡Adiós! Me dicen el chuparrosas porque ando de flor en flor Me dicen el chuparrosas porque ando de flor en flor Chupo las mejores mieles y les dejo buen sabor Chupo las mejores mieles y les dejo buen sabor Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Me dicen el chuparrosas yo no se porque sera Me dicen el chuparrosas yo no se porque sera Será por las mielecitas que no dejo de chupar Será por las mielecitas que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Báilale al compás de chuparrositas Báilale al compás de chuparrositas Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparrositas Báilale al compás de chuparrositas